Campaña sobre campaña Recogido tu regaño, a donde vas pastorcillo, voy a llegar al portal, requesón, manteca y pino, Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan que me vas a traer. Campaña sobre campaña, y sobre campaña dos, asómate a la ventana, porque están haciendo adiós. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan que me vas a traer. Caminando a medianoche, donde caminas pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan que me vas a traer. Campaña sobre campaña, y sobre campaña una, asómate a la ventana, pero hasta el niño en la cuna. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan que me vas a traer. Recogido tu regaño, a donde vas pastorcillo, voy a llegar al portal, requesón.